Un pequeño container rojo ubicado en la entrada de Santa Olga alberga el trabajo de María Angélica Sepúlveda, una mujer misionera que llegó a la comunidad maulina al día siguiente de los incendios forestales del verano de 2017. Como miembro de una organización evangélica internacional, María Angélica se instaló en la zona desde el día 1 después de la catástrofe para apoyar a los afectados. Lo que nosotros hacemos acá es un trabajo de misericordia y vinimos acá para comenzar este trabajo basado en eso, en la misericordia que Dios mostró para nosotros y ahora nos dijo que nosotros mostráramos para nuestro prójimo. No hablamos de religión, vinimos acá sin hablar de religión, vinimos acá para ayudar y partimos haciéndolo con cosas prácticas, como los primeros días preguntando qué era lo que más necesitaban en medio de toda la pérdida. Entonces, en medio de toda la pérdida, algunos comenzaron a decir de las cosas más básicas, no vinimos para ser adectos, yo no vine a eso. Yo vine a ayudar a personas que necesitaban ayuda en un momento crítico en su vida. Y como puedo necesitarla yo en algún momento, sería muy bueno que otro viniera y me ayudara. Entonces, vinimos para eso, para ayudarnos. Y eso nos unió con las diferentes religiones que vinieron también acá. Hoy, casi dos años después de los incendios forestales, la misión de María Angélica continúa en Santa Olga. Todo ello en constante cercanía con los habitantes de la zona. Yo, en lo personal, escucho a Dios, aunque parezca loco para alguna gente escuchar esto, pero una de las cosas que él me pidió es que yo no me moviera de acá, que yo permaneciera aquí. Y lo hablé con mi esposo y decidimos permanecer. Y eso ha significado que la gente confíe, porque la gente dejó de creer. No cree ya en prácticamente nadie. Entonces decía, no, todos ustedes se van a ir. Y entonces yo recibí que no, que no podía salir de aquí. Y eso es lo que hemos hecho, permanecer. Y ha permitido esta amistad con la gente. Entonces, vinimos para ponernos en el lugar del otro. Entonces, y vinimos a este lugar donde estuvimos con todo lo que significó respirar, todo lo que vino después del incendio, y estuvimos con la gente aquí. Entonces eso nos dio hoy la autoridad que tenemos de poder decir, sí, estuvimos desde el principio, pero no una cosa que digan estuvimos, sino que la gente realmente necesitaba que alguien se quedara. Y fuimos nosotros. Inicialmente, las faltas materiales tomaron parte de su misión. Pero hoy, más allá de ello, prima el apoyo espiritual. Hay personas que llegan aquí solo a llorar. A llorar. Necesitan, eh, perdón. Perdón. Necesitan solo que lo abrase y que puedas escucharlo y contenerlo. Entonces, eh, muchos ancianos que piensan que nunca más van a volver a tener su casa. O sea, entonces tú estás aquí para contener y a veces necesitas que te contengan a ti también, porque es mucha, mucha la emoción. Tal como en Santa Olga, la labor de la misionera y su organización cruzan fronteras. Hoy, llegan a 180 países del mundo en la ayuda de personas que afrontan catástrofes, pobreza y adversidades. Venir a la gloria de Dios y para ti y para mí. Y aquí.